¿Cuáles son los beneficios de la ciudad? ¿Puedes pagar un hisopado privado? Me interesa, es bastante buena porque vamos a solucionar sobre que tenemos un tema bastante fuerte en todo el mundo. Esto, bueno, que aclare todo como venimos con la pandemia acá en San Luis. Yo tuve una experiencia en Buenos Aires porque fui misil hisopado en Buenos Aires, hisopado latino y ligero que le llaman. En 20 minutos me dieron el resultado. Pero nosotros nos cuidamos, por supuesto. Aparte en el negocio con todo el barbijo, cuidado con alcohol. Lo fundamental es el barbijo y el distanciamiento. Yo creo que es una cuestión de responsabilidad elemental, ¿cierto? Para los demás y para conmigo. ¿Y cuántas veces ya se hisopado? Esta debe ser la quinta vez. ¿Y siempre fue negativo? Siempre negativo. Bueno, esperemos que los mismos resultados. Me parece muy bien porque por ahí la gente se siente más segura por el virus. ¿Qué le diría a los otros que están dudando todavía en hisoparse? Y que si tienen síntomas o necesitan hisoparse, que no tengan miedo. Que se cuiden. No hay otra manera de combatir esta pandemia que cuidarse y, bueno, vacunarse a la medida que vayan pudiendo. Y, bueno, estamos acá haciendo labor desde que empezó la cuarentena. Algunos después, otros antes. Y, bueno, testeando a la comunidad para que puedan estar controlados, vigilados. Y aquellas personas que se detectan positivos, bueno, hacer el aislamiento como corresponde. Una persona se puede hisopar las veces que quiera. El hisopado es voluntario. Pero siempre es mejor llevar un conteo de unos 15 días más o menos para uno estar tranquilo también, ¿no? Y proteger a la familia y a los amigos.